No sé qué te ha pasado, que ya no me respondes Me dejas en visto, no quiere contestar Si yo todo lo que hago, es todo para ti Y quédate a mi lado, si con mi corazón se iba a salir Si todo lo que hago, es solo para ti Tú sabes que bien rico la pasamos, cuando estás aquí Vuelve, 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 vuelve y pronto vuelve, vuelve Y si no vuelve, no vuelvo a ser feliz Vuelve, 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 vuelve pronto vuelve, vuelve Y si no vuelve, me moriré de amor Alí, alí, sí, alí Oye, ven y vuelve Zumba, dime lo pago Suéltala ahí Vuelve, bendito vuelve Por favor Yo te quiero a mi lado, que sin ti estoy volado Con loco de la cabeza, con loco del agua al lado Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Por favor No te hagas, que tú lo sabes Como yo te di, nadie te lo hace Oye, oye, dame mambo ahí, va Va a bajar tensión, va a bajar presión Mami, dame melodía ahí El profe Alí, alí, sí, alí Qué rico Vuelve, mami Por favor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelve No vuelvo a ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelve Mami Me moriré de amor